1, 2, 3, te toco Y así arrancamos chicos un nuevo video, en esta ocasión chicos venimos con un video informativo con el mero Jonathan Así es, imagen informativo decepcionado De este video chicos se trata de que bueno, hoy ya no están las ruedas chicos lastimosamente por la situación que estamos viviendo Y pues nos hemos dado la tarea con Jonathan de visitar los lugares donde el año pasado estaban las ruedas Y pues ahorita les vamos a mostrar las imágenes para que vean que no hay nada Así es, este COVID nos arruinó la vida Esos desgraciados son estúpidos, sinceramente Eso, anduvieras vacilando ahí, en la Chicago Así es, con el mío en las alturas Tirando vómitos No vamos ya Ahorita este video va a ser así un poco más serio, puede decir chicos Para que ustedes vean de cómo está la situación de acá en Sonsonate De que ya estamos en fiesta, o sea ya estamos en fiesta chicos Pero por la situación, como les repito, no se puede chicos Así es de que, espero les guste este video informativo También a Jonathan, ahí gracias por el que me está acompañando en este video Callate papa Ahorita chicos, a un nuevo video Hacemosle, yeah bueno chicos y continuando con el vídeo ahí pudieron ver de que está totalmente solo chicos este este predio donde el año pasado estaban este las ruedas y pues podemos notar chicos de que está súper solo está y vio sólo en nuestra mente estamos viendo las ruedas realmente ven la nada la nada no es que ahorita es un espejismo pero no vemos nada porque los iluminatis hay cosas y podemos ver a gran boya que nos hizo este bus ahí no es que no es que estos desgraciados son estúpidos sinceramente ahora vamos a continuar este parada vamos a reparar metros chicos porque para que vean este vídeo más que todo es para las personas que ya no están acá en sonate porque yo creo que la mayoría que vivimos acá pues ya sabemos cómo está la situación y sabemos de qué cállate papa pero para las personas que nos miran de otro lado este para que se den cuenta que no hay fiesta acá en sonate chicos o sea estamos en fiesta pero no hay fiesta cabal decepción total decepción total solo en los sueños estamos en fiesta porque no hay nada decepción no señorita me estoy acordando del año pasado que fui a bien chivo andábamos vacilando y abeixo todo todo arriba todo todo arriba no pero va todo polo no pero va todo polo no pero va todo polo no no jajaja entreguen al señor ay vaya arrepiéntanse 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 con el video démosle yeah ahí vemos a Jonathan chicos que se hizo el reto ahí de bailar ahí hacer un tiktok en todo el video jajaja miren lo van a atropellar jajaja 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 miren ahora ya saben que a Jonathan le pica el culo a las no no a las 4 con 50 y todo jajaja 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 todos lados por eso así de que seguimos bueno chicos ya nos encontramos en metro centro también acá no hay nada chicos no hay ruedas no hay nada así de que ahorita les vamos a mostrar unas imágenes chicos como pueden ver sólo estamos topados llenos de carros así de que ahí vemos a Jonathan ahí que anda buscando ahí las ruedas todavía pues sí yo todavía tengo esperanza de que por ahí escondidas están así de que chicos vamos a ir caminando por acá y pues lo único que se encuentra es aquel local que está atrás de nosotros que es lo único que hay así de fiesta por así decir nosotros la verdad para allá no andamos porque no hay nada sí más que aquí hasta nos van a sacar a patadas estamos eligiendo algo así es de que chicos ahí pueden ver que hay personas comprando en aquel locales les podemos enseñar porque como les digo es el único lugar que está así de dulce y todo eso que siempre hay en la fiesta es lo único que hay señores así es de que seguimos con el vídeo bueno señores 7 que ahí pudieron ver que es el único puesto que está acá en nuestro centro son son antes de ahí pudimos notar de que no hay nada señores y es que vamos decepcionados vamos a ir a ver estamos escondiendo porque como aquí está prohibido grabar así es que ahí nosotros siempre la andamos rifando no se puede grabar que desgraciados más tontos pa así de que chicos ahorita nos trasladamos hacia el museo del ferrocarril señores este es el siguiente punto que vamos a ir a visitar este ahí no ponen las ruedas pero no ponen las ruedas pero vamos a ver que han agregado ya que como muy bien cabeza de bolo qué novedades ahí nos tiene el museo del ferrocarril chico hace de que nosotros seguimos con más imágenes y buscando las papas fritas ya está sintiendo que te vas a morir de hamburguesa y andamos dando vuelta en la niepeta bueno chicos ya nos encontramos aquí en el museo del ferrocarril este como pueden notar aquí este está súper solo el apocalipsis zombie miren ese niño es mongolito bueno te ganas un peluche por así decir cada vez que tiras una chibola me parece una puntuación y lo bueno de ahí que siempre te va a ganar un peluche vamos a probar nuestra suerte a ver que nos llevamos señores y más adelante van a ver ahí que nos llevamos el regalito del 14 de febrero recolectando a ver que se va a acabar no mames ese cabrón si se pasa de lanza la parte de las ruedas y todo eso como te digo ahorita no hay fiesta no hay fiesta no hay nada aunque sean unas papas nos vamos a ir a echar ahí para degustar mientras vamos a probar suerte ahí a ver que nos ganamos señores así es así de que seguimos con más imágenes yeah bueno chicos ya compramos ahí unas chiquitas y este loco ahí también compró machuca así es para matar el tiempo y también chicos dejar algo claro ahí de que no venden papas de las tradicionales que que siempre venden en las ferias mire le pongo un gato en secreto se supone que no las venden porque una señora ha hecho como que para que solo ella venda ese tipo de papas ustedes ven eso normal y por eso pues nos tocó comprar de este tipo de comida como que ella las inventó muy bien cabeza de bolo bueno fuimos ahorita no es que nunca había escuchado de este tipo de cosas si porque normalmente cuando uno va pues bien bueno esto es la rueda pues así es de que pues nos quedamos con las ganas ahí de las otras papitas no por eso nos llegó el bebé seguimos con más así es de que chicos espero les haya gustado este video así de informativo de cómo se encuentra Son Sonate así sin fiesta señores ahí también gracias a Jonathan que me acompañó ahí así es ya muy pronto encuentro audición que desgraciado más tonto pa estamos en pandemia y pues no hay ni modo hay que seguir este acatando las recomendaciones chicos y pues bueno este lastimosamente como les digo no no hay nada así es de que recuerden chicos dejar su like y suscribirse vamos a seguir trayéndoles este buenísimos videos sigan pendiente de nuestras redes sociales que abajo van a estar los links para que vayan a seguir a Jonathan así es siempre activo con la baby y como les digo que ni papas y como les digo que ni papas hasta las papas tienen ahí coralillo mire que estupidez de estos perros hombre nada así es de que chicos espero dejar este buenísimo video y así es de que nos vemos en un siguiente video señores vémosle yeah y